Música Mi nombre es Mayra Anaí Martínez Alparo, vengo desde la ciudad de Mía, Alemán, Tamaulipas. Ahorita tenemos ya una semana. Está muy bonito, muy padre, la higiene es muy buena y ahorita con el tema del COVID y la verdad la estancia aquí afuera es muy padre por si tienes niños, ya no necesitas salir a otros lugares más que estar aquí tranquilamente un rato. Música